La audiencia de juzgamiento contra el procesado en el caso de abuso sexual a un niño de 8 años de edad contagiado con el VIH porque el presunto implicado no se presentó. La Fiscalía solicitó la revocatoria de las medidas alternativas para que se dicte prisión preventiva en una nueva audiencia que se tiene prevista para este día miércoles. A la audiencia llegaron los abogados de la familia del menor que según la denuncia fue abusado sexualmente por un hombre de 62 años de edad. La fiscal que actualmente lleva el caso, Margarita Neira, y un abogado que presentó un justificativo de inasistencia del acusado. Únicamente me han contratado es para que presente el justificativo de inasistencia a la audiencia de hoy día. Ya vemos que hoy se declara internado, el acusado no se ha presentado a la audiencia y presenta alegatos que pretenden una vez más volver a violar los derechos de un niño. La audiencia fue suspendida pero se tiene previsto instalar una nueva este miércoles a las 16 horas 15. Una audiencia de revisión de las medidas alternativas, eso ya es una victoria. Ya la Fiscalía hoy, en la persona de Margarita Neira, ya pide la prisión del encausado. Qué bueno, esperamos mañana que se ordene la prisión preventiva y se convoque inmediatamente audiencia de juzgamiento y se condene con el máximo de la pena a este violador que ha destruido la vida de un niño de 8 años. Los familiares del menor piden justicia. Lo único que quiero es que esto ya acabe. Yo le prometí a mi hijo que este tipo iba a ir preso. Creo que ya es hora de que este tipo vaya preso y no se ría de la calamidad de mi hijo. Ahora ya no tiene la misma alegría, ahora es todo apagado. Ya es hora, ya es hora. Yo le pido de favor que ya de una vez este tipo esté pagando la condena que se merece. ¿Hasta cuándo? Desde el 2014 y hasta la fecha no se puede hacer nada. Informó Rosalena Vázquez. Gracias.